Tanto tropiezo en mi vida, que no he podido olvidar Pero eso me ha hecho fuerte y me da seguridad Como aquel día del secuestro, que alguien me quiso matar Pero por gracia de Dios, hoy se los puedo contar Cuando con un arma blanca, alguien me quiso matar El ser que yo tanto quise, conmigo quiso acabar Ya después de poco tiempo, me lo hicieron otra vez Pero estaba preparado, pa' poderme defender No más tronaban los tiros, que les tiraba los pies Por proteger mi familia, todo lo puedo arriesgar Quisieron quitarme amigo, no lo pudieron lograr Yo ya iba decidido, para tirar a matar Yo les hice la advertencia, que ya no abrí otra vez Pa' la otra, pa' la cabeza, si esta vez fue a los pies Porque ya no tengo miedo, de llevarme dos o tres En el maldito divorcio, casi la vida perdí A la vez, salí ganando, lo que quise conseguir Ojalá y te hagan lo mismo, como me lo hiciste a mí